El Atlas, el actual campeón del fútbol mexicano, volvió a ofrecer una de sus convincentes actuaciones y derrotó a las Chivas en la cancha rojiblanca. Las derrotó jugando mejor, volviendo a esgrimir esos argumentos que llevaron a este Atlas a ser campeón en el anterior torneo. Un Atlas muy parecido a ese Atlas campeón. Hay que recordar que en esta serie el empate global le permitiría avanzar al conjunto rojinegro. Las Chivas ahora están obligadas a vencer al Atlas en el Estadio Jalisco el próximo domingo por dos goles. No les bastará derrotarlo por un solo tanto. Por eso es importantísima la victoria del Atlas, pero también importante por la forma en que la fue generando. Es un Atlas pragmático. Sigue siendo el Atlas aparentemente el equipo más eficiente para inhibir el juego del adversario sin dejar de desarrollar el propio. Es un equipo que interrumpe muy bien los mecanismos, los circuitos del rival, pero que sigue desarrollando su juego. No pudieron las Chivas desplegar el fútbol que habían desplegado en las cinco actuaciones anteriores, en esos cinco triunfos que ligaron. Los últimos cuatro en la fase regular y el anterior en la fase de repechaje ante los Pumas. Muy distintas las Chivas porque el adversario fue otro. Se confirma que en el fútbol haces y dejas de hacer en función del que tienes enfrente. Y el Atlas es muy eficiente para impedir que el otro juegue y después desarrollar su propio juego. Porque no es un equipo que ensucie los partidos ni mucho menos que se dedique o se limite a destruir, a meter de más la pierna. No, es un equipo convencido de lo que hace. Todos marcan, todos ordenados. Sí, cuando hay que entrar fuerte, entran fuerte. Pero también cuando tienen la pelota, saben jugarla. Tienen como referencia a Furch en el eje del ataque. Importantísima referencia. El complemento de Quiñones que desequilibra. Y en el partido de hoy, Márquez que se distinguió por los dos goles que anota este joven mediocampista en pleno ascenso. En ambas ocasiones llega muy bien de atrás. Lee muy bien ambas jugadas. Para anotar, primero a los 28, cuando el Atlas prácticamente no había llegado. Y después a los 44, casi al cierre del primer tiempo, cuando las chivas se lanzaban al frente en la búsqueda del empate. Pudo haber en ese primer lapso más intentos a la ofensiva del Guadalajara, pero ninguna claridad y mucha contundencia del lado del Atlas. Para el segundo tiempo, las chivas salen más intensas, decididas a acercarse, por lo menos en el marcador. Y lo consiguen a los 9, 10 minutos. Ese balón prendido por Calderón, que después cuenta con la suerte del desvío y el balón termina colándose. Una jugada que inicialmente toma adelantado a Calderón, pero que no es fuera de juego, porque después viene otro toque, otro balón disputado en el aire por un compañero y un adversario, lo que hace que sea una segunda jugada en la que Calderón ya estaba bien ubicado. Era legítimo el gol para el 2-1. Y parecía que las chivas se irían con todo y lo intentaron en la búsqueda del empate. Pero el Atlas fue cuando mejor jugó, cuando demostró la capacidad que tiene defensivamente, sin dejar de amenazar en ese lapso final, en los últimos 30 minutos, sin dejar de amenazar por la vía del contraataque. Tan cerca estuvieron las chivas de lograr el gol del empate como el Atlas de ampliar el marcador. Así confirma el Atlas que está en el mismo estado futbolístico que lo llevó a ser campeón apenas hace unos meses.